Mi tema es compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso es crear una obligación contigo mismo. Ese es el verdadero significado de compromiso. Pero yo quiero decirte en esta tarde que es aquí en California donde yo me comprometí para poder hacer ese crecimiento personal y todo fue por necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en este negocio tú inicias, pues como dijeron ahorita aquí las personas inicias con miedos, inicias con dudas. Yo no inicié con miedo, yo no inicié con duda. Yo estaba segura dónde estaba, a dónde iba y lo que yo quería lograr. Y yo sé que tú California, hoy día tú estás seguro a dónde vas. Hace más de 10 años, como se dijo ahorita mi esposo Ángel y una servidora llegamos aquí y una persona como yo sin un estudio, sin una universidad previa llegar a abrir un estado no era fácil. Sin embargo, eso fue lo que hizo que yo tuviera que empezar a prepararme a tener compromiso conmigo misma empezar a leer libros de superación personal empezar a escuchar audios de personas que ya habían recorrido el camino pero bueno, me tocó ingresar cuando todavía no había nada de lo que hay ahorita. Por eso California, ustedes están en la gloria ¿Por qué? Porque ahorita ya tienen todo y hay un sistema educativo que nos enseña que nos empodera y que te dice tú puedes, solamente decidete hacerlo pero cuando llegamos aquí a California mi esposo y yo que recibo una llamada de mi offline de la señora Ángel Molina ¿Quién de ustedes conoce al señor Ángel Molina? Me dice Lili hay que ir a California porque hay una pareja impresionante que tienes que impactar ahí y yo dije, California o sea, yo en mi vida había viajado yo no sabía lo que era subirte a un avión empezar a viajar al mundo yo decía, California yo lo veía como muy lejos porque yo vivía en Texas pero ese no era el problema el problema dije, no importa, yo voy el problema es que no había dinero por eso si alguno de ustedes aquí me dice que no hace el negocio porque no tiene dinero yo te digo el día de hoy con autoridad es por eso que tú tienes que hacer este negocio para que no tengas necesidad de dinero para que el dinero te empiece a llegar por eso lo hicimos mi esposo como médico él encantaba todo lo que era el producto y él estudiaba y estudiaba y estudiaba y hasta la fecha y yo decía, no importa si el producto es bueno es lo de menos yo vengo aquí ¿a qué? a crear ingresos ¿a cuántos de ustedes les gusta el dinero? aquí entre nos en confianza ¿cuántos de ustedes sueñan con un cheque que cuando lleguen y cuentas te das si te falta o no te falta dinero? recuerdo mucho una ocasión que fui a la casa de Claudia y de Edison Echeverry era una casa preciosa había un comedor increíble y ahí eran las 12 de la noche y todavía estábamos repasando el plan de compensación y ellos tenían mil preguntas ¿por qué? porque ellos venían de una industria multimillonaria y decían ellos bueno, ¿realmente va a funcionar esto para nosotros? pero ¿sabes qué? no es cuanto tú sepas de la industria no es cuanto tú te hayas preparado yo voy a ir un poquito más allá es con qué seguridad tú proyectas tu negocio tu seguridad es la que va a proyectar y es la que va a hacer que tú puedas llegar a otro nivel y que la persona te pueda creer la persona va a creer en ti no por lo que tú le digas si no es como se lo digas y fue entonces cuando en ese momento yo les hablaba con mucha seguridad porque hay algo que se llama visión cuando tú puedes visualizar lo que viene nada ni nadie te cambia nada ni nadie te cambia quizá la persona que te ingresó no está aquí quizá hay líderes que no vinieron el día de hoy yo te voy a decir algo era too much para ellos de veras aquí está el liderato de California aquí está la gente que se va a parar y va a decir yo soy zen no importa lo que pase yo voy a llegar y yo te digo algo empezamos a trabajar muy fuerte aquí en California y hasta hace poco le dije yo a Bayron algo que había pasado con con nosotros él no se dio cuenta porque un maestro me dijo a mí Lili en este negocio finge finge la seguridad que no tienes finge el coraje que todavía no tienes finge la visión que todavía no puedes captar porque algún día la vas a tener y fue cuando yo vine con Ángel y fuimos a cenar con Bayron después de una presentación no había dinero habíamos venido solamente con los gastos pero así limitados porque estábamos recién casados Ángel y yo no había dinero pero había mucho amor y bueno pues llegamos y después de la presentación fuimos a cenar porque pues hay que invitar a los socios los socios cuando viene alguien de fuera con un rango mayor creen que trae mucho dinero y en ese entonces no era el caso pero bueno fuimos a cenar y Bayron pues como les dije que Bayron no era el dinero no era problema Bayron inmediatamente pide una botella de vino y Ángel y yo nos volteamos a ver y le dicen a mi esposo ¿qué va a tomar? agua y tú quieres agua ¿verdad mi amor? sí agüita con un limoncito y veíamos que Bayron se saboreaba esa copa y yo decía ¡guau! y Bayron se para el baño y me dice mi esposo no te preocupes no te preocupes yo traigo lo de la luz éramos llamadas presidenciales nuevecitos o sea que fue un sacrificio viajar los dos estar en un hotel ¿sí? porque hasta eso tiene que ser un hotel más o menos y le digo Ángel esto tiene California tiene que aprender Ángel lo que tengamos que hacer porque California tiene que ser uno de los de los estados número uno porque aquí empezamos nosotros ¡California! déjenme decirles algo orgullosamente les quiero decir esto que la mayoría de ustedes ya lo sabe California se ha convertido en un ícono de zen pero no solamente de Estados Unidos sino a nivel mundial porque tú estás aquí tú estás comprometido no estás integrado como dice el doctor Nevares porque hay dos cosas o estás integrado o estás comprometido y yo sé yo sé que en esta ocasión yo le estoy hablando a hombres y mujeres comprometidos ¿cierto o no es cierto? ¿quién de ustedes dice yo estoy comprometido con la visión con la misión con el propósito de lo que es zen? social economic networkers hasta el nombre después de la convención no sé qué pasó pero estamos renovados estamos con hambre de poder llegar a hacer qué el grupo el equipo número uno a nivel mundial donde vas a poder transformar un millón de familias un millón de familias ahora yo quiero decirles algo si yo te digo que vamos a transformar un millón de familias California ¿crees tú que ese es el aplauso que se merece nuestra visión y nuestra pasión de poder hacer un millón de familias California no te sientes no te sientes es momento de empezar a darle con todo y con todo es con todo porque o estás aquí o no estás ¿ok? hay que empezar a preparar motores porque lo que viene es grande gracias California mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente gracias